Hola amigos, muy buenas tardes, noches o mañana tengan todos ustedes Y como están viendo en este momento nos encontramos en una sección Y en un video que realmente quería hacer Ya que, como sabrán, al xenofóbico que criticamos, Erison Grignani Le dije, me retó a que... o bueno, me retó o me dijo Más o menos que yo reaccionara a canales xenofóbicos mexicanos Y eso es lo que estoy haciendo Y miren vaya sorpresa que me estoy aventando Estoy con el primero de uno de los que me dijo que se llama Lobo Mexicano Un canal con 15 mil suscriptores Que básicamente, como ya ven, pues se trata de hablar de fútbol, ¿no? Mira, he revisado varios canales de los que me dijo él Jorgito Campos, La Pelota Cuadrada, Penta Pichichi Y sabes, les voy a decir algo sinceramente No me puedo tomar en serio, como lo dije con Erison Grignani No me puedo tomar en serio un canal xenofóbico que tenga que meter fútbol De verdad no puedo O sea, cuando yo critico canales xenofóbicos como ustedes han visto Como Portovellini o como La Piña Kawaii Porque mucha gente, yo no sé por qué no ha visto los videos de Portovellini Que es el primer xenofóbico mexicano al que critiqué, de hecho Al que dio mi opinión aquí Cuando yo critico ese tipo de canales Lo que yo me espero ver es una pelea de culturas Es una pelea de gastronomía Es una pelea realmente de cosas que tocan O temas muy sensibles que tocan esos dos canales Por ejemplo, La Piña Xenofóbica Habla de cultura, habla de gastronomía Habla de economía, ¿no? Compara mucho la economía Habla de violencia, habla de gobierno Habla de política ¿Qué hace Portovellini? Habla también de lo mismo Toca temas muy sensibles Que sí pueden afectar o repercutir O crear mucho enojo O mucho debate polémico Entre países, ¿no? O entre personas de distintos países Sinceramente, cuando yo veo Que hay un xenofóbico que habla de fútbol Es que de verdad es un chiste No me lo puedo tomar en serio De verdad no me lo puedo tomar en serio Y no se enojen, de verdad no se enojen Yo sé a lo mejor que ustedes están diciendo No, no, es que tú los estás defendiendo La xenofobia no la puedo defender yo Sea de parte de Sudamérica Sea de parte de México Ustedes se los he dicho, ¿no? Y se los he mostrado en los videos Que ya van tres O no, van dos de Portovellini Y varios que le he hecho a La Piña En donde lo vuelvo a repetir O sea, cuando metes el fútbol En un tema tan sensible O cuando comparas un país con otro Metiendo fútbol Metiendo datos y estadísticas De selecciones o de clubes O de calidad de estadios No me lo puedo tomar en serio Realmente no me lo puedo tomar en serio Porque el fútbol No es un problema social El fútbol no es algo Por lo que pueda comenzar Una guerra entre países Una guerra mundial Se podría decir, ¿no? El fútbol no lo considero una causa Para que se peleen entre personas Ese es el gran problema que tengo Y con Erickson Grignani lo dije Es que, o sea, es un xenofóbico Sí, pero es un xenofóbico de fútbol No puedo tomarme en serio Sus videos No puedo decir Híjole, este güey es una amenaza Híjole, este güey aguas No, tengan cuidado ¿Por qué es fútbol? O sea, es un deporte Está alejado de todos los problemas Realmente sociales que tienen O que llegan a tocar temas Por ejemplo, como La Piña O como Portovellini O de repente Como otros xenofóbicos Que me ha tocado criticar Y que ustedes han visto Entonces, esa es la cuestión ¿No? La cuestión Obviamente, si quieres Escuchar una respuesta Erickson Pues aquí Aquí en este canal No somos No estamos a favor De ninguno ni el otro Yo, por ser mexicano No estoy a favor De estos canales xenofóbicos Aunque sean de mi país Yo ya lo he demostrado O sea A mí no me gusta Que pase eso A mí no me gusta Que se metan en cosas así A mí no me gustan Las comparativas Que es algo que me encabrona Y me caga la madre ¿No? Las comparativas Que llegan a ser Este Entonces La verdad O sea, te lo digo Revisé todos los videos Que Todos los canales Perdón Que me recomendaste Que me dijiste Velos Dame tu opinión Te la estoy dando No te los voy a pasar todos Tú ya los conoces Te estoy mostrando El último que vi Que es aquí donde empecé a grabar El Lobo Mexicano Y la verdad es que ¿Qué te puedo decir? No Todos los canales que vi Son de fútbol O sea De fútbol No me puedo tomar en serio Un fútbol ¿Por qué? Porque bueno Ya te lo dije eso Si no Imagínate cuántos videos haría De los canales xenofóbicos O de las cuentas xenofóbicas De Argentina Que comparan El fútbol de su país Con el fútbol de mi país No terminaría Son cientos y cientos y cientos Y cientos y cientos Entonces bueno ¿Qué puedo decir? Que cuando vean ustedes Un canal Un canal Que trata de hacer división Un canal Que trata de hacer Comparativas estúpidas Y su argumento O sus datos Es el fútbol No se lo tomen en serio De verdad No se lo tomen en serio No entren a ver sus videos Simplemente digan Ah O sea Es que chinga tu madre O sea La verdad No te puedo tomar en serio Carnal En serio Diciendo eso Y nada Brothers Realmente Como lo he dicho La xenofobia La xenofobia en sí No es buena Para nadie No No es Algo que tú digas Que cada quien Tiene la verdad absoluta De hecho Muchos tienen carencias En cuanto a datos Y estadísticas Por los dos bandos Y la verdad No vale la pena pelearse O sea Realmente no vale la pena Pelearse Porque ustedes Al momento que Eligen un bando Híjole O sea Se cegan ¿No? Se cegan Y yo sé O sea Yo como mexicano He recibido insultos ¿No? Todavía incluso Incluso de mis propios Nacionales He recibido Oye Quítate la máscara Para hablar de Portobillini Oye Mejor chinga tu madre Wey Entienden Entonces Les digo La xenofobia Al final de cuentas Ni para este bando Ni para este bando Ni para ningún bando Es buena ¿No? Lo único que crea Es eso Confusión Problemáticas Y No sé Les arroja datos Que los terminan Les terminan afectando ¿No? Entonces bueno Espero les haya gustado Este video Esta pequeña observación Y esta crítica que hice Este Pues nada amigos Como ya saben Vamos a seguir Subiendo este tipo De reacciones al canal Ahí voy a A lo mejor Subir otro video Más que hable De algún otro canal xenofóbico Pero uno que valga la pena Realmente no estos Y pues nada Cuídense Y como siempre Nos vemos en la próxima Adiós